Hola, muy buenas tardes a todos. Me presento, soy Sandra Uribe, coordinadora de logística de la empresa. Y bueno, en nombre de todo el equipo les doy la más cordial bienvenida a este curso, todo lo que un contador debe saber sobre la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Para impartir al curso tenemos aquí al licenciado Alejandro Ponce Rivera y Chávez, de quien me voy a permitir leer una breve reseña curricular. Es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, cursó la maestría en Contribuciones en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, es director de consultoría en actividades vulnerables, firma que presta los servicios que se requieren para el cumplimiento de la normativa de prevención de lavado de dinero. Es socio director de defensa fiscal, grupo jurídico, firma especializada en la solución de problemas fiscales y en la protección del patrimonio y la libertad. Imparte cursos y conferencias en temas de defensa fiscal y actividades vulnerables. Es coautor de 17 libros en materia de defensa fiscal, uno de ellos titulado Lavando Dinero. Fue conductor del programa Nueva Defensa Fiscal que se transmitió semanalmente durante tres años a través de Argos Cursa. Escribe artículos en diversas revistas sobre temas de defensa fiscal y actividades vulnerables. También es asesor del grupo SCE, empresa de tecnología que desarrolló un software para el cumplimiento de la ley antilavado. Es asesor también de la Cámara Mexicana de la Construcción en temas de defensa fiscal y actividades vulnerables. Y bueno, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores le otorgó el certificado en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Bienvenido licenciado, vamos a dar inicio. Muy bien, perfecto. Ya, ya se escucha bien. Bien, esto es importante o quería saber esto porque como vamos a ver a lo largo de la tarde de hoy, la ley antilavado afecta, bueno, por un lado a quienes realizan actividades vulnerables, por otro lado a quienes asesoran o pudieran en algún momento asesorar a personas que realizan actividades vulnerables, pero no nada más a ellos, también a cualquier otra persona que participe en actividades vulnerables. Vamos a mencionar de entrada estos dos conceptos para distinguirlos, ¿no? Uno son los que realizan actividades vulnerables, que son, bueno, entre otros, por ejemplo, inmobiliarias y notarías, realizan actividades vulnerables. Pero por otro lado tenemos a quienes participan en ellas, que serían los clientes de ellos, ¿no? Los clientes de la notaría, los clientes de la inmobiliaria, los que utilizan tarjetas de crédito distintas, emitidas por personas distintas de entidades financieras, los que van a una joyería, los que van a un casino. Todos los clientes y usuarios de quienes realizan actividades vulnerables, que participan en ellas. Para ellos también es importante el conocimiento de esta ley, porque de alguna manera se verán afectados por la aplicación de esta ley. Entonces, por ejemplo, a los contadores de despachos independientes que nos acompañan el día de hoy, es importante para que en la asesoría que prestemos a nuestros clientes en general, bueno, tomemos en cuenta este conocimiento, porque de alguna manera se verán afectados, como lo vamos a ir viendo a lo largo de la plática. Bien, en primer lugar, me gustaría hablar un poco de lo que es el lavado de dinero, porque esta ley, ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, bueno, como sabemos, entró en vigor en septiembre de 2013, y con esa entrada en vigor, bueno, como que se hizo muy popular esto del lavado de dinero, ya es más frecuente que escuchemos ese término y que leamos a lo mejor noticias relacionadas con este tema, pero bueno, la ley antilavado, como se le denomina comúnmente, que no es el nombre más apropiado, pero bueno, es el nombre que le vamos a dar para efectos prácticos. Bueno, esta ley puso el tema del lavado de dinero como que en los reflectores, ¿no?, pero no es un, no es algo nuevo lo del lavado de dinero, y vamos a explicar qué es este, esta conducta, este delito, porque tenemos la, o existe la idea un poco equivocada o confusa, de que es un delito exclusivo de narcotraficantes, de secuestradores o criminales peligrosos similares a estos que hemos mencionado, ¿no? Sin embargo, bueno, no es eso, pero bueno, esta confusión que tenemos en lo general nos hace no darle la importancia debida al tema, ¿no? Cuando hablamos de, por ejemplo, ahorita de ley antilavado, pensamos que únicamente hay que relacionarlo con narcotraficantes, con secuestradores, y a lo mejor podemos decir, bueno, pero pues yo no estoy relacionado con ese tipo de personas, o en mi negocio no vienen ese tipo de clientes, ¿no? Pero no, no es eso. El lavado de dinero, para empezar, es un delito que existe desde 1996. Bueno, se creó por primera vez en nuestro sistema jurídico en 1990, pero estaba en el Código Fiscal. Ahí, de ahí en 1996 se trasladó al Código Penal, al Código Penal Federal, y es, bueno, la reglamentación o la redacción que tenía desde entonces es la que continuó intacta hasta marzo de 2014, que fue cuando tuvo unas reformas pequeñas, pero lo importante es que desde 1996 el delito de lavado de dinero está reglamentado en nuestro país. Entonces, la, si bien la ley antilavado es nueva, bueno, no es nuevo el delito de lavado de dinero, ¿no? Esto también es importante mencionarlo porque a esta ley, que como mencionaba yo, se le denomina antilavado en forma un poco equivocada, pero bueno, para efectos prácticos así vamos a hacerlo. También se le llama a veces ley de lavado de dinero, ley contra el lavado de dinero, pero bueno, no es la ley de lavado de dinero porque el lavado de dinero está en el Código Penal, ¿no? No es la ley contra el lavado de dinero, porque no, en esta ley no nada más, no es la única en la que se contienen disposiciones para combatir el lavado de dinero. Vamos a comentar qué otras disposiciones hay para combatir el lavado de dinero. Esta es nada más una, pues una herramienta más de las varias con las que cuenta la autoridad. Bien, entonces, el lavado de dinero. Muy brevemente vamos a tocar algunos aspectos generales de esta conducta delictiva. Bien, está previsto en el artículo 400 bis, en el material que se les entregó, que se les envió también a los que nos ven por línea, es, tenemos ahí en la primera página el artículo 400 bis del Código Penal Federal. Este que vemos aquí es el que entró, bueno, o el que está después de, vigente después de la reforma de 2014, de 14 de marzo de 2014. Bueno, este es el que está en vigor después del 14 de marzo de 2014. Sin embargo, la reglamentación que estaba antes del 14 de marzo de 2014 es muy similar. Lo que pasó en esta reforma se le agregaron algunas palabras. Se creó un nuevo artículo que es el 400 bis 1 y en el que algunos párrafos del anterior 400 bis se pasaron a ese. Pero bueno, vamos a ver el que está vigente ahorita. Me parece que en el material, no sé si traen los dos también el anterior o nada más el vigente. Creo que nada más el vigente. Creo que nada más el vigente. Pero bueno, no se preocupen. Ustedes pueden conocer el anterior artículo 400 bis en cualquier Código Penal Federal anterior a 2014 y podrán hacer la comparación. Pero bien, dice este el primer párrafo. Se impondrá de 5 a 15 años de prisión y de mil a 5 mil días multa al que por sí o por interpósita persona realice cualquiera de las conductas siguientes. De entrada aquí vemos, bueno, cuáles son las penas para el lavado de dinero. Aquí está reglamentado el lavado de dinero y de entrada nos dice que, bueno, prisión de 5 a 15 años, multa de mil a 5 mil días multa. En el Código Penal, bueno, también se establece que para este denito aplicará el decomiso de los bienes, el aseguramiento de los bienes cuando inicia la averiguación. Pero bueno, esas serían las penas. Pero ahora, ¿estas penas a quién son aplicables? Y ya aquí nos empieza a decir en la primera fracción de este artículo 400 bis. Son aplicables esas penas a quien adquiera, enajene, administre, custodie, posea, cambie, convierta, deposite, retire, dé o reciba por cualquier motivo, invierta, traspase, transporte o transfiera dentro del territorio nacional, de este hacia el extranjero o a la inversa del extranjero hacia el territorio nacional, que recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita. Vamos a ponerlo en palabras más sencillas. El lavado de dinero se comete cuando de cualquier manera se maneja o se utiliza, entre otras cosas, dinero, recursos, que proceden o representan el producto de una actividad ilícita. Manejar dinero que represente el producto de una actividad ilícita. Y aquí, bueno, actividad ilícita. Vamos a decir, bueno, pero es que el narcotráfico sí es una actividad ilícita. Entonces, cuando se maneja el dinero que procede del narcotráfico o que represente el producto, las ganancias del narcotráfico, pues se está lavando dinero. Sí, es correcto. Pero el narcotráfico o el secuestro no son las únicas actividades ilícitas. Vamos a mencionar una actividad ilícita en la que ya se puede ver envuelta más gente. La defraudación fiscal. Defraudación fiscal. Utilizar dinero que no ha sido declarado fiscalmente, que no ha pagado impuestos. Bueno, cuando incurrimos en defraudación fiscal, cuando declaramos menos ingresos de los que realmente percibimos y esos ingresos los utilizamos de alguna manera, bueno, estamos usando dinero que procede o representa el producto de una actividad ilícita. Entonces, eso es lo importante, que el lavado de dinero es usar dinero que no ha sido declarado fiscalmente. Que no ha sido declarado fiscalmente. Y entonces vemos ahí cómo pueden entrar ya más personas, ya no nada más el narcotraficante ni el secuestrador. A lo mejor un médico, a lo mejor un arquitecto, a lo mejor... ¿Perdón? Mucha gente, mucha gente, mucha gente... Bueno, es una práctica común, ¿verdad? Utilizar dinero que no ha sido declarado fiscalmente. ¿Por qué? Porque, bueno, la carga tributaria es muy excesiva y de alguna manera se busca pagar menos impuestos, ¿no? No declarar todo lo que se gana, pero eso sin saber que no nada más nos lleva a la comisión de infracciones o de delitos en materia fiscal, sino que también nos puede llevar a una... a la comisión de una conducta delictiva como es el lavado de dinero. Bien. La fracción 2 de este artículo 400 bis nos menciona otras conductas. Nos dice, oculta, encubra o pretenda ocultar o encubrir la naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento, propiedad o titularidad de recursos, derechos o bienes, cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita. Aquí podemos poner como ejemplo cuando utilizamos a lo mejor algún prestanombres. Cuando el... vamos a poner el ejemplo del médico, del médico que, pues, no todos los pacientes le piden recibo, entonces no factura todo lo que percibe. Por otro lado, hay médicos que realizan cirugías, operaciones y muchas veces hasta ellos mismos dicen, pero a mí me pagan el efectivo y bueno, el inefectivo y no doy recibo, no doy factura, ¿no? Entonces, todo ese dinero que ellos están manejando, bueno, para que no los detecte el fisco a ellos, no lo meten en la cuenta bancaria, no realizan erogaciones a su nombre, pero pues llegan a cantidad, a acumular cantidades considerables. ¿Qué hacen? Abren la cuenta bancaria a nombre de la esposa o a nombre de los hijos que no son contribuyentes, que no presentan declaraciones, no están inscritos y ahí empiezan a depositar el dinero. Si adquieren a lo mejor inmuebles, pues lo hacen a nombre de esas personas familiares del médico que no están inscritos en el RFC, bueno, ellos estarían incurriendo en esta conducta, ¿no? Ocultar, encubrir o pretender ocultar o encubrir la naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento de los recursos que son, bueno, que realmente provienen de la evasión fiscal en que incurre el médico, no, entonces que son el producto de una actividad ilícita. Aquí vamos a comentar esto, en tanto en la fracción primera como en esta segunda dice que tengan conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita. Y aquí, bueno, los abogados penalistas dicen que, bueno, hay que, la autoridad tendrá que demostrar que se tenía ese conocimiento de que procedían de una actividad ilícita y que a lo mejor eso puede ser un argumento de defensa, ¿no? Pues no están demostrando que realmente se tenía el conocimiento. Y bueno, hacen ahí todo un desarrollo de argumentos, pero yo creo que no es tan, no podemos confiarnos tantos en poder tener esa defensa de que, bueno, la autoridad no va a demostrar que yo tenía conocimiento. Porque al final, bueno, está en ley que debemos declarar todos los ingresos que percibo. Está en ley que si no declaro todo lo que percibo, que presento mis, si presento mis declaraciones con engaños, si no declaro incluso, bueno, es un delito de defraudación fiscal. Entonces, recordemos que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento, ¿no? Entonces, es como si dijéramos, como si alguien accionara una pistola en contra de alguien, lo dispara y lo mata, ¿no? No podría decir, bueno, es que yo no sabía o yo no tenía conocimiento que quitarle la vida a alguien, pues era un delito, ¿no? Pues aunque no sabías, eso no exime de que se aplique, de que se haya realizado el hecho y que se apliquen las penas correspondientes. Entonces, en este caso, bueno, sería similar, ¿no? Aparte, no sería tan fácil como decir, bueno, es que yo no tenía conocimiento. Bueno, tú permitiste que se abrió, bueno, no permitiste, tú fuiste a abrir una cuenta bancaria en la que firmaste, exhibiste tus documentos de identificación y estabas de acuerdo en que ahí se depositara el dinero que provenía de la evasión fiscal en que ocurría tu esposo, el médico, ¿no? Por ejemplo. Entonces, no hay que confiarse tanto en que, bueno, pues al fin la autoridad, ¿cómo va a demostrar que tenía conocimiento de que los recursos procedían o representaban el producto de una actividad ilícita? No va a ser tan sencillo, ¿no? Bien. Luego el segundo párrafo de este artículo 400 bis nos dice, para efectos de este capítulo se entenderá que son producto de una actividad ilícita, es decir, por si, bueno, todavía estamos medio, no muy claros en lo que significa esto, aquí se aclara, ¿no? Se entenderá que son producto de una actividad ilícita los recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza cuando existan indicios fundados o certeza de que provienen directa o indirectamente o representan las ganancias derivadas de la comisión de algún delito. Bien. Son producto de una actividad ilícita el dinero, los recursos, cuando existan indicios fundados o certeza de que provienen directa o indirectamente o representan las ganancias derivadas de la comisión de algún delito, ¿no? Aquí la autoridad tendría que, cuando formule una denuncia por lavado de dinero, bueno, la autoridad va a exhibir las pruebas y por qué considera que se cometió el delito de lavado de dinero, ¿no? Y ahí tendrá que, en la denuncia se tendrá que sustentar estos indicios fundados o la certeza de que el dinero proviene o representa de la comisión de algún delito, ¿no? Por ejemplo, va a exhibir todas las pruebas que tiene de que la persona realizó gastos, erogaciones, de que manejó dinero, ¿no? De que adquirió inmuebles, vehículos, joyas, etcétera. Y el indicio de que provienen de la comisión de algún delito será la comparación que se haga contra las declaraciones fiscales de la persona acusada, ¿no? Ahí dirían, bueno, la persona adquirió inmuebles, adquirió vehículos, joyas, manejó tarjetas de crédito, cuentas bancarias y manejó, vamos a suponer, una cantidad de 12 millones de pesos, ¿no? Por poner una cantidad. Pero en su declaración de impuestos, pues resulta que solo declaró 2 millones y medio. Entonces, ahí, bueno, hay indicios de que hay una evasión fiscal y que todo el dinero que manejó proviene de esa evasión fiscal, ¿no? Pero hay otro elemento, que no pueda acreditarse su legítima procedencia. Entonces, ahí, bueno, la autoridad sustentará su acusación en que como no está declarado los 12 millones de pesos, pues no se puede acreditar la legítima procedencia. Al acusado, al denunciado, le corresponderá acreditar la legítima procedencia de eso. Y aquí viene algo importante. La única forma de acreditar la legítima procedencia de los recursos que una persona maneja es que estos recursos hayan sido previamente declarados fiscalmente, que hayan sido manifestados en una declaración fiscal. Hay dos tipos de ingresos, los grabados y los exentos, ¿no? Entonces, sí, adelante. Gracias, abogado. Una pregunta. Bajo lo que se ha expuesto, ¿debemos distinguir o se consideraría lo mismo el término defraudación fiscal a los supuestos que contempla esta llamada ley antilavado? ¿Sería lo mismo? ¿No hay diferencia? La defraudación fiscal o la evasión fiscal y el lavado de dinero son muy similares. Podemos decir que son los dos lados de una moneda. Porque, bueno, por ejemplo, la discrepancia fiscal, ¿no? Es realizar erogaciones superiores a los ingresos declarados. Está muy claro ahí, ¿verdad? Explicado. Aquí, con otras palabras, pero al final es lo mismo, ¿no? Porque es usar dinero que no ha sido declarado fiscalmente, ¿verdad? Por la vía fiscal, por ejemplo, la discrepancia, ¿cuáles van a ser las sanciones que se van a aplicar a la persona? Bueno, la determinación de las contribuciones omitidas. En algunos casos puede haber la prisión y en el delito de lavado de dinero, bueno, el decomiso de los bienes, la prisión, puede ser hasta la reparación del daño, ¿no? Entonces, una persona que se encuentra en esta situación corre mucho riesgo. Por un lado, por la vía fiscal, la autoridad le puede aplicar las sanciones correspondientes. Pero por otro lado, bueno, en la materia penal también se le podrán aplicar las sanciones. Y el tercer párrafo del artículo 108 del Código Fiscal expresamente dice que el lavado de dinero y la defraudación fiscal se podrán perseguir de manera simultánea. Y que cuando existe, dice que cuando existe lavado de dinero, cuando existen operaciones con recursos de procedencia ilícita, se presumirá que hay defraudación fiscal, ¿no? Ok, entonces, estaríamos hablando, ¿son dos delitos diferentes? Sí. Y esto que van de la mano, por decirlo de alguna forma, pero son dos diferentes. Son dos diferentes. Ok. Ahora, en términos penales estaríamos hablando que se demuestran los dos, serían dos penas por las que se tendría que juzgar a una persona. ¿Estamos haciendo correcto? Sí, sí, así es. ¿Y cuál, entonces, qué diferencia podríamos distinguir o marcar entre lo que sería una defraudación fiscal y lo que corresponde directamente a la ya conocida ley antilavado? Bueno, la defraudación fiscal, bueno, está en los artículos 108 y 109 del Código Fiscal, establecen cuáles son los supuestos, ¿no? Entonces, son conductas, no todas son similares, marca algunas que son específicas, ¿no? Por ejemplo, la de no enterar las contribuciones retenidas, ¿no? Que es equiparable a defraudación fiscal. Bueno, si no se enteran las contribuciones retenidas, pues a lo mejor no hay lavado de dinero, ¿no? Las conductas de defraudación fiscal serían sobre todo, por ejemplo, las del 108 o 109 fracción primera. Cuando se declaran ingresos menores a los reales, porque ahí, bueno, estoy declarando, tuve, no sé, 15 millones, pues estoy declarando 3. Los otros 12, pues de alguna manera los utilicé, ¿no? Y, bueno, por un lado, pues no pague las contribuciones, pero por otro lado no puedo acreditar su legítima procedencia. Entonces, ahí, esa, por ejemplo, esa que harían las dos conductas, ¿no? No todas las de defraudación fiscal serían lavado de dinero. Sí, 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 sí. Serían, por ejemplo, esa, declarar menos, declarar ingresos menores a los realmente percibidos, la de no presentar la declaración por más de 12 meses, cuando realmente se obtuvieron ingresos, ¿no? Porque, bueno, no presenté la declaración, no, es como si hubiera declarado en ceros para efecto de la discrepancia. Pero, bueno, al final el dinero sí lo utilicé de alguna manera, pero no pagó impuestos, entonces no puedo acreditar la legítima procedencia. Entonces, serían esas, las que se refieren a la omisión de declarar todos los ingresos. ¿El simple hecho de no haber declarado la totalidad de los ingresos, ya puede conllevar a los supuestos de esta ley? Siempre y cuando, bueno, si no declaramos todo lo que percibimos, la ley antilavado y otras discusiones que vamos a mencionar en un momento más, son las que le van a permitir a la autoridad detectar esa, esos ingresos que no declaré o esos recursos que no declaré. Y entonces, al detectarlos la autoridad de esa manera, entonces ya podría acusarnos de lavado de dinero. Sí, la ley antilavado es una herramienta que tiene la autoridad para detectar precisamente esos recursos, esos recursos de los que no podemos demostrar la legítima procedencia. Ya, gracias a la ley antilavado los van a detectar, y bueno, ya con el uso del código penal, bueno, ya es como se va a investigar y a sancionar el lavado de dinero. Sí, así es. Sí, por favor, cualquier pregunta que haya la vamos externando. Y vamos en... En esta parte, ¿verdad? Ah, de que son indicios fundados o certeza, ¿verdad? Entonces, bueno, hará la autoridad esa comparación, precisamente esto que estamos mencionando. Dirá, bueno, tú no declaraste, tú gastaste 12 millones, pero declaraste 2 millones y medio de ingresos, nada más. No demuestras, pues, 9 millones y medio de pesos. No demuestras su origen o su procedencia, su legítima procedencia. Porque la única forma de acreditar la legítima procedencia es haberlos declarado. Y decía yo que hay dos tipos de ingresos, los ingresos grabados y los ingresos exentos. Los grabados son aquellos por los que debemos de pagar contribuciones. Los exentos son aquellos que no generan el pago de alguna contribución, pero que deben de ser informados en las declaraciones para conservar ese carácter de exentos. Si no los informamos, pierden ese carácter de exentos, se convierten en ingresos grabados, y bueno, si no los declaramos, pues, en ingresos grabados y omitidos, ¿no? Bueno, ahí retomando precisamente ese punto, ¿no? Lo que considero que es como la enajenación de una casa habitación por parte de una persona física, en la que bajo los supuestos omite, por el monto de lo que se haya enajenado el mismo inmueble, no lo declara, no lo presenta dentro de la declaración correspondiente, y esto, la autoridad se percata de esa situación. Pregunta, ¿defraudación fiscal, supuestos antilavado o ambos? Ambos. Ambos, porque ese es un ejemplo, ¿no? Cuando alguien enajena una casa habitación, puede ser una persona inscrita o no inscrita, ¿no? Porque a lo mejor es una señora viuda que heredó la casa cuando falleció el esposo, y bueno, como a lo mejor la casa ya es muy grande, dice, pues, mejor la voy a vender y me voy a un departamento, ¿no? Realiza la venta de la casa habitación, es exenta, no rebasa los montos, es un ingreso exento, ¿no? Pero resulta, ah, bueno, resulta que al presentar la declaración anual no informa ese ingreso. Entonces, no basta la, bueno, la escritura o la información que envió el notario al hacer la compra-venta, sino que ella tenía que informarlo en su declaración, ¿no? Bueno, al no hacerlo, la autoridad le puede, por ejemplo, compra el departamento, ya vendió la casa y compra el departamento, ¿no? Al hacer la compra del departamento, bueno, se va a elaborar otra escritura, aparte, si lo hace a través de una inmobiliaria, bueno, tendrá que darse un aviso de los que mencionan la ley antilavado. Entonces, la autoridad va a ver, a ver, aquí esta señora realizó una compra-venta de un inmueble pagando X cantidad, ¿no? Dos millones de pesos. Bueno, vamos a ver, resulta que la señora no está inscrita en el RFC, o está inscrita, pero sin actividades y no presentó declaración. Entonces, bueno, ¿de dónde salió? Salió los dos millones de pesos que utilizó para adquirir ese inmueble. Ahí la autoridad la puede investigar por lavado de dinero, pero también la podría investigar por defraudación fiscal, también por defraudación fiscal, ¿no? Serían las dos vías. ¿Cuál vía va a utilizar la autoridad? Pues, la que ella decida, ¿no? Entonces, la que ella decida. Entonces, pues, una persona como esta, bueno, lo que debe de hacer es presentar su declaración. No va a pagar impuestos porque es una venta exenta, es un ingreso exento, pero tiene que informarlo. Tiene que informarlo. Una vez que lo informa, que presenta la declaración anual y informa ese ingreso exento por la enajenación de la casa habitación, ya puede disponer del dinero, ya lo puede utilizar y cuando, por ejemplo, adquiera el departamento y la reporten a través de la presentación de un aviso, ese aviso va a llegar a la unidad de inteligencia financiera, va a ver que la señora realizó esa erogación, pero va a comparar, bueno, va a ver si está inscrita en el RFC, si está inscrita, si presentó declaración, y resulta que sí declaró ingresos suficientes para justificar la adquisición de este otro inmueble, ¿no? Entonces, ahí no habrá problema. La autoridad ya no iniciará ninguna investigación porque todo checa, ¿no? Lo que gastó coincide o es menos de lo que declaró, entonces no hay problema, ¿no? Entonces, esa es, por eso la importancia de declarar correctamente todos los ingresos sean exentos o sean grabados, ¿no? Porque decía yo, es la única forma de acreditar la legítima procedencia de los recursos. Suponiendo que esta persona, aunque lo declaró y todo, le iniciaron una investigación, ¿qué defensa tendría ella? Bueno, la declaración de impuestos, la declaración, el contrato de compra-venta, los depósitos en la cuenta bancaria que coinciden con lo que declaró. Entonces, fácilmente podría salir adelante de este problema. De hecho, hace como medio año salió una noticia de que un empresario del norte del país de Mexicali, me parece, había sido detenido y le habían confiscado, bueno, asegurado dinero en efectivo porque resulta que llegó, hicieron un cateo en su casa habitación y descubrieron que tenía ahí, me parece que 7 millones de pesos en efectivo y un millón de dólares en efectivo, más o menos, aproximadamente, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!